En un bar de mujeres Por amar a una ingrata estoy en la prisión Porque le entregué mi alma y con traición pagó Por eso Dios del cielo ahora no me arrepiento Porque ella mi consuelo se lo ha llevado el viento En un bar de mujeres dejé yo aquel amor Al verla con su amante yo los maté a los dos Cuando yo entré a ese bar no pensé que allí estaba A quien me iba a matar el corazón y el alma Ahora me toca a mí pagar las consecuencias Porque delante en mí cuando ella me franqueza Por amar a una ingrata estoy en la prisión Porque le entregué mi alma y con traición pagó Por eso Dios del cielo ahora no me arrepiento Porque ella mi consuelo se lo ha llevado el viento Porque ella mi consuelo se lo ha llevado el viento Porque ella mi consuelo se lo ha llevado el viento ¡Gracias! Gracias.